Este fin de semana se llevó a cabo en Guadalajara el primer congreso internacional de la familia, una red sustentable. Jessica Moguel está en Jalisco y me enlazo con ella para que nos cuente. Jessica, buenos días, buen domingo. Jorge, muy buenos días. Así es, último día de actividades de este congreso internacional de las familias aquí en la Expo Guadalajara. Se espera que las actividades del día de hoy inician a las 9 de la mañana con una serie de conferencias magistrales sobre el futuro de las familias. Sin embargo, el día de ayer el enfoque fue hacia los jóvenes. Si te parece, vamos a ver cómo sucedieron las cosas. Aunque muchos jóvenes no piensan en casarse, formar una familia o tener hijos, Marían considera que la familia es el núcleo para ayudar a sanar y construir mejores sociedades. Hemos crecido tal vez con un concepto de familia tradicional, pero conforme van llegando estas nuevas formas de pensar y demás, creamos como una gran fusión. Siempre hay una conexión con una madre biológica, con un padre biológico, con hermanos biológicos, pero también se puede construir una familia, yo lo creo realmente. Según datos del Inegi, en los últimos años los jóvenes han postergado la edad para contraer matrimonio, de 29 a 34 años en hombres y de 26 a 31 en mujeres. Es tanto lo que se habla, de que las cosas no vienen bien, de que el mundo es muy complejo, de que la situación está muy dura económicamente, puros factores externos que al final acaban, permíteme el término, neurotizando a los jóvenes y les hacen pensar que antes era fácil casarte y ahora no. Me llamó mucho la atención, me llenaba de gozo, de esperanza. Durante el segundo día de actividades del Congreso Internacional de las Familias, una red insustituible, en Guadalajara, Jalisco, especialistas enviaron un mensaje a los jóvenes. Dieron 12 consejos para sentirse más conectados con su pareja, entre ellos disminuir el uso de teléfonos móviles. Tomo el teléfono, ¿a cuánto nos ha pasado? Estamos en un grupo, estamos en silencio y agarramos el teléfono y nos ponemos a ver tonterías, en lugar de platicar profundamente con el que tenemos enfrente. Expertos en psiquiatría aseguran que en los hombres la disminución de interés en el matrimonio está relacionada con el síndrome de Simón. Síndrome de Simón, el síndrome de Simón se da solo en el hombre, de los 30 años en adelante y significan las siglas soltero, la S, y inmaduro en lo afectivo, este sujeto puede ser ingeniero, arquitecto, médico, M, materialista, muy centrado en lo material, o obsesionado con el trabajo y el narcisista. Y debajo se camufla un síndrome que es pánico al compromiso. En esta edición del Congreso, además de las conferencias presenciales, se han realizado más de 600 mil reproducciones en línea y la tercera parte han sido de jóvenes. Jorge, pues las actividades el día de hoy terminan alrededor de las dos y media de la tarde con un mensaje de los organizadores y la presencia de varios de los conferencistas que son de México, Perú, Estados Unidos, Canadá y España. Muy bien, pues estaremos ahí muy pendientes, Jessica, de lo que ocurra en este tema que es fundamental y qué bueno que salga en las noticias el tema de la familia, Jessica. Así es, muy buenos días. Gracias y buen domingo.